Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Víctor Cortés, estamos aquí produciendo el nombre de mi granja es la granjita orgánica. Actualmente aquí producimos diferentes variedades de chiles, variedades silvestres como la gooseberry, el pápalo y cherry tomato. Al ser nosotros orgánicos, es muy importante el manejo de maleza, ya que es uno de los principales costos que tenemos en nuestros cultivos. Actualmente, gracias a unos talleres que nos han dado aquí en ALBA, nosotros usamos muy eficientemente el uso del plástico a un doble propósito, siendo principalmente combatir la maleza y como segundo uso, dar un extra de calor a la planta y el ahorro de agua. Lo que es el plástico, el plástico es suficientemente grueso para tapar una superficie donde la maleza no pueda pasar y después de un tiempo con el calor, la maleza muere. Y la otra es, a una parte fuera de lo que es el surco, el área irrigada, la agua no se extiende. Tenemos el agua capturada en un solo lugar y no se extiende y se desperdicia el agua y se crea maleza a las orillas del surco. Claro, son muchos, muchos los beneficios que hemos visto con el uso de plástico. Uno es el incremento de producción y calidad. Al principio creímos que era una casualidad, pero hemos visto que especialmente en esta área que es un poco fresca, el plástico aporta temperatura al suelo, lo cual hace más eficiente el uso de los nutrientes y hace más vigorosa la planta, dando calidad y producción. Se podría usar en prácticamente todo, lo único es el costo. Yo lo recomendaría para productos de largo, de un largo proceso, que es jitomates, chiles, donde va a estar de seis a ocho, nueve meses en el campo, ya que si se pusiera en lechuga, en cilantro, que sería eficiente, pero como es a un corto plazo sería muy alto el costo y no sería redituable. Exactamente en monto monetario no lo he calculado, pero a lo que he visto en el transcurso de estos años, en lo que es el uso de mano de obra durante el transcurso de lo que es la producción y cosecha, me ahorra más de un 70%, ya que el 70% o un 80% de nuestro tiempo sería sacatear y mantener la maleza. Y he visto que durante ese mismo tiempo otros productores usan cuatro trabajadores, nosotros con un solo trabajador, sin tener que preocuparnos por la maleza, logramos cosechar nuestro producto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!